Hola, buenos días, soy Javier Donaire, del restaurante El Mirador de la Mancha, Villa Ría de los Ojos. Y bueno, en estos días de confinamiento y complicados que nos ha tocado vivir, pues quiero hacer una receta para colaborar con la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Al igual que con nuestros ganaderos y agricultores, que gracias a ellos estamos comiendo todos los días por esta cantidad de productos que tenemos. Vamos a hacer una caldereta de cordero con cordero IGP manchego. Podríamos hacerlo con cabrito celtibérico, pero bueno, en nuestra zona lo que hay es el cordero. Entonces, bueno, pues para intentar haceros un poquito más llevadero estos días, vamos a hacer esta receta. Y os presento los ingredientes. Lo que tenemos aquí son los ingredientes más o menos básicos para una caldereta de cordero, que es, bueno, pues un kilo doscientos de cordero, es carne de pierna de cordero deshuesada, de cordero manchego IGP, un poquito de cebolla y pimiento, ajo, tomillo, romero, le podríamos exponer un poquito, pero estamos en casa, estamos confinados, no tenemos y nos vamos a apañar un poco con lo que tenemos por casa. Un poquito de pimienta molida y en grano, vino blanco, y luego para una picada que le vamos a añadir después, pimiento rojo seco, un ajo negro de las pedroñeras, un poquito de azafrán, manchego también, y pistachos de nuestros amigos, la familia Torres, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar por aquí, tenemos aquí una sartén, ponemos en marcha, y lo primero que vamos a hacer es con un poquito de aceite, de aquí, de nuestras cooperativas, vamos a meter primero el pimiento rojo seco, que lo vamos a freír y apartar, para luego para la picada, vamos a echar el ajo y vamos a echar todos los ingredientes, lo vamos a hacer todo en crudo, desde crudo. Aquí tenemos un pequeño caldo de verduras, que nos sobró el otro día y lo hemos aumentado un poquito más, está en frío, y lo añadiremos para que tenga un poquito más de potencia de sabor. Esto, ya está caliente, vamos a poner un poquito de la campana extractora, bueno. La vitrocerámica no es por lo que más nos gusta cocinar a los cocineros, pero bueno, en casa es lo que tenemos. Y como estamos en casa ya tres semanas, bueno, pues hay que apañarse. De todas maneras, el que disponga de fuego, pues esa suerte que tiene, pero si no, pues igualmente se puede hacer. La sartén que tenemos tampoco es la más ideal, en fin, nos vamos a apañar un poco con lo que tenemos. Luego todo esto es susceptible de mejora. Vale. Bueno, el pimiento ya lo tenemos. Vosotros no lo cojáis con las manos, coger unas pinzitas o coger algo, que yo lo puedo apartar, ¿vale? Y aquí ya vamos a meter todos los ingredientes. El ajo me gusta echarlo un poquito antes para que fría un poquito y coja el saborcito este de frito. Vale, pero no lo vamos a freír mucho ni mucho menos. Un poquito que coja. Vamos mientras a salpimentar nuestra carne, que por eso teníamos pimienta en grano y pimienta molida. Si tuviéramos un molinillo, pues mucho mejor. Vale. Y aquí tenemos la carne de la pierna del cordero y de algún recorte de falda también, ¿vale? Otro poquito más de sal. Y otro poquito de pimienta. Vale. Y añadimos las verduras. Añadimos el cordero y añadimos el vino blanco. Vale. ¿Cachara? Vale. Ahora esto lo vamos a dejar que recueza un poquito y enseguida añadimos el caldo. Bueno, ya ha reducido nuestro vino. Hemos echado la pimienta en grano, hemos echado el tomillo y unas hojitas de laurel, que antes se me ha olvidado comentarle que el laurel pues igualmente le viene muy bien a este guiso. Ahora vamos a añadir el caldo. Si no tiene el caldo, se le puede añadir agua. Vale. Y por aquí tenemos que vamos a hacer la picada con el ajo negro, los pistachos, un poquito de azafrán y el pimiento. Ahora esto lo vamos a dejar cocer hasta que tengamos la carne y cuando nos falten unos 10 minutitos de cocción le vamos a añadir la picada. ¿Vale? Bueno, aquí veis como ha quedado nuestra caldereta de cordero. Ha estado cociendo alrededor de una hora y media. Hace unos 15 minutos le añadimos la picada para que recociera con ella y cogiera el colorcito. Y vamos a servirla. ¿Veis que caldito ha quedado? Que se corta. Pues esto es lo más rico que es. ¿Veis? Aquí tenemos el resultado, nuestra caldereta de cordero. Bueno, espero que os haya gustado la receta, que la hagáis, que la disfrutéis y un abrazo a todos los compañeros de Eurotoques y a todo el gremio de hostelería. Y espero que esto se acabe pronto. Mucho ánimo, mucha fuerza. Yo me quedo en casa. ¡Gracias!